Lógicamente no tiene que haber olvido, pero ojo que el presidente del Partido Popular, el señor Fijo, preguntado por si hay que seguir luchando, ha dicho lo siguiente, dice que avisa Sánchez que la Unión Europea sea clave para frenar la amnistía. Vamos a escucharle. Si no nos dan la información de lo que están negociando en nombre de los españoles, si no sabemos cuántos mediadores hay, quién los paga, cuáles son sus honorarios, cuáles son las condiciones de los pactos que están suscribiendo, es evidente que nuestra obligación, como primer partido de nuestro país, es dar a conocer a los españoles lo que se negocia en su nombre. Y por eso, abriremos una comisión de investigación en el Senado, al objeto de poner luz y taquígrafos en los acuerdos opacos y clandestinos que han llevado al señor Sánchez a la presidencia del gobierno. La mala noticia para Sánchez es que esto no le va a salir bien, ni tampoco le va a salir gratis. En la Unión Europea se toman en serio el estado de derecho de los países miembros. Saben que las decisiones judiciales hay que respetarlas y que los políticos no tienen capacidad de dejarlas sin efecto. Saben que los políticos no eligen quién entra y quién sale de la cárcel. Y saben que la igualdad ante la ley de los ciudadanos europeos es irrenunciable. Pues efectivamente, amigos, yo creo que Europa es más importante, y lo voy a repetir, el presupuesto español se aprueba en Europa. Quien mantiene a Sánchez en el gobierno financiándole día sí y día también con dinero del Banco Central Europeo es Europa. Si mañana cortan el dinero del Banco Central Europeo, España cae en default y Sánchez dura dos días, pero dos días directamente. Si Sánchez le hace lo que hicieron a Zapatero en el 2010, le llama a Obama, le llama al presidente chino, le llaman de la Unión Europea y dice, oye, que tienes que hacer recortes porque vas a entrar en default, pues directamente cae. O sea, que Sánchez sí, que ha hecho hasta ahora lo que le ha dado la gana, pero que llega un momento que Europa tiene que plantearse muy en serie esto porque, claro, ya Sánchez empieza a ser un peligro. Sánchez parece que es una cabeza de puente para el grupo de Puebla, dirigido por el señor Zapatero, para extender sus tentáculos en Europa. Lo hemos visto con declaraciones brutales apoyando a Hamas y atacando a Israel. Ahora ya hemos visto coceando al presidente del Partido Popular Europeo. Y ya es la mentira sobre la mentira y ya casi un absurdo escuchar a este hombre. Bueno, Feijua lo ha resumido muy bien. Efectivamente, en Europa hay cosas que sí que se toman en serio y muy en serio, que es el tema principalmente de respetar las decisiones judiciales, ¿no? Y sobre todo respetarlas por parte de los políticos, ya no que decir por los ciudadanos, pero desde luego por los políticos, que son los primeros que tienen que respetar las decisiones judiciales en un estado donde hay separación de poderes. Esto, efectivamente, en Europa es una cuestión no menor, precisamente. Espero que estén vigilantes a este asunto, toda vez que ya no les gustó la rebaja de la malversación, ¿no? Cuando prácticamente todos los países de la Unión Europea se endurecen las penas por este delito, aquí se rebajan con el único fin de salvaguardar los intereses de Pedro Sánchez y poder pagar los peajes que necesita para ser presidente del Gobierno. Bueno, a partir de ahí, pues, hombre, yo espero que la oposición haga su trabajo, espero que el señor Fijo haga su trabajo, que esté vigilante, que esté en permanente estado de alarma, para que pueda, digamos, perseguir al señor Sánchez una y otra vez. Porque es que no va a parar, es que no va a parar. O sea, Sánchez no va a parar. Entonces, como no va a parar, necesita efectivamente un perro de presa político que continúe detrás de su senda y que le persiga allá donde esté.